Muy buenas gente, soy AndoTubis por aquí un día más en el canal Yo les traigo este fantástico lazo No sé si lo veis claro, pero sí es un lazo Como siempre, a petición de una seguidora del canal Dejad de ver por aquí su nombre, mencionan a ella Y nada más chicos, si os gusta Si os gusta, no perdáis más tiempo Empecemos después de la intro ¡Vamos allá! Si no os gusta, pues no veáis el vídeo Si no, verlo Venga, vamos allá Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta Para vosotros habrá pasado el tiempo muy rápido Pero para mí no ¿Por qué no? Porque es la décima vez Es decir, diez veces he grabado este vídeo Y no me ha salido bien Así que a ver si por fin lo consigo hacer bien Porque llevo perdido aquí cuatro horas casi No tanto, pero una y media sí Así que vamos allá chicos Vamos allá En primer lugar contaremos cinco Cinco, cinco, cinco Cinco triangulitos, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro y cinco ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y el sexto, este blanco, una vez hacia arriba Así de claro ¿Vale? Ahora contaremos tres Uno, dos, tres Y este tercero Que es blanco Una vez hacia abajo Ahora contamos por aquí Uno, dos Y este verde Una vez hacia abajo Ahora contaremos tres Uno, dos, tres Y este tercero Que es verde Hacia atrás o hacia arriba Bueno De esta forma Y obtendremos algo así Creo que hasta aquí Yo creo que lo habéis podido seguir bien Continuemos Ahora giraremos todo este palo Una vez hacia la izquierda Así Pimba Y lo mismo con este otro Una vez hacia la derecha Obteniendo algo así Muy bien Llegados a este punto Fijaos Prestad atención Y vamos a intentar hacerlo fluido Pero sin que os perdáis Vamos allá Contaremos uno y dos ¿Vale? Segundo triangulito Uno y dos Una vez hacia abajo Muy bien Ahora si os fijáis aquí Tenemos también dos triangulitos Pues contamos también uno, dos Y este verde ¿Veis? ¿Lo veis bien? Ahí está Una vez hacia atrás Muy bien Contaremos de nuevo dos Uno, dos Y este segundo Hacia arriba Una vez Ahora por aquí Contaremos de nuevo dos Uno, dos Y este dos Para abajo Y este verde Bueno Todos dos Todos dos Aquí todos dos Repitamos Por aquí también Uno, dos Y este blanco Hacia abajo Una vez Por aquí de nuevo dos Uno, dos Y este verde Otra vez Hacia abajo Y ahora no Ahora serán tres Fijaos Uno, dos Y tres Y tres Uno, dos Y tres Y este verde A ver si lo podéis ver bien Uno, dos Y tres Este verde Lo giraremos Hacia atrás Una vez De esta forma ¿Lo habéis visto? Así Vale Perfecto Y ahora contaremos dos Uno, dos Y este blanco Una vez Hacia arriba Y ahora giraremos Esta blanca de aquí Hacia arriba ¿Vale? Haciendo este gesto Este gesto Este movimiento Para juntar todo Fijaos ¿Vale? Y ahora tendremos algo así Fijaos que vosotros lo tengáis Lo tenéis Lo tenéis bien Espero que sí Chicos Espero que sí Sigamos Ahora giraremos Si no me equivoco Vale Esta blanca Será contando Uno, dos Esta blanca Una vez Hacia abajo Lo mismo Con esta blanca De aquí ¿Vale? La del palito este Una vez Hacia abajo Muy bien Ahora giraremos Esta verde Serían Una, dos El triángulo verde Uno, dos Hacia abajo también Ahí está Y Este Triángulo verde Serían Uno, dos Hacia arriba Se me está moviendo todo Muy bien Y ahora esta blanca Hacia abajo Y como veis Hemos juntado Prácticamente ya todo Giramos toda la estructura Fijaos Nuestro lazo Casi acabado Solo falta retocar Los palitos De abajo ¿Cómo hacemos esto? Pues esto es un poco al gusto Yo lo suelo dejar así Fijaos Uno, dos El blanco Y lo giro así Hacia abajo Y aquí igual Uno, dos El blanco Y lo giro Hacia abajo ¿Veis? Ya tenemos esto así Y ahora yo lo que suelo hacer Es con esta última pieza Este triángulo blanco Esto de aquí La giro así un poco Una vez O dos veces No, mejor queda una ¿Veis? Y queda así Como Un Un Allá abajo ¿Veis? Y este es nuestro querido Lazo Lo voy a dejar por aquí O por aquí Fijaos Que belleza Que belleza Parece un Un lazo De un paquete De regalos Normalmente Lo que hacen Que yo he visto por ahí Son Tres bolas Pero tres bolas Realmente no es un lazo No queda bien Un lazo Son así Una lazada Yo creo que este queda Magnífico Espero que os haya gustado Chicos Que lo hayáis entendido Perfectamente Por favor Decidmelo en los comentarios Porque he grabado este vídeo Once veces Espero que este vídeo Sea definitivo Y que os guste Así que por favor Decidme si Os valió de ayuda Si os sirvió Si os queréis en algún momento Espero que no Por favor Espero que no Y que nada más chicos Espero que os haya gustado Como ya os he dicho antes Suscribiros Para más vídeos Comentad Si os gustó Si no os gustó Dadle un me gusta Si os gustó ¿Por qué no? Y si no os gustó Dadle un no me gusta Pero acordaros Que tenéis que decirme ¿Por qué no os gustó? Para así mejorar Porque este canal Lo haces tú Así que nada chicos Un saludo Y hasta otra gente Chao chicos